En la vida hay una máxima que se cumple con un presidente así como con un ciudadano mortal cualquiera. Detrás de una buena noticia siempre viene una mala. Y eso se puede resumir en una frase muy popular que dice un gustazo, un trancaso. Y digo esto porque el presidente está recibiendo las buenas noticias de la inauguración de vías. Por ejemplo, la de Chirino en Monteplata y ahora la de Guayubín, por allá, por la zona de Monte Cristi. Una construcción que, señores, son 1.400 millones de pesos invertidos que, al menos visualmente, todo pinta bastante bien. La de Chirino tengo que ir porque esa se ve, aunque hay unas curvas ahí que meten miedo, sobre todo para nosotros, los dominicanos, cómo conducimos. Pero hay que ir a ver eso. Pero amende que esa es la buena noticia. ¿Cuál es el problema? Miren, el problema tiene que ver directamente con Ángel Hernández. No Martínez, no. Ángel Hernández, el ministro de Educación. Será un hombre serio y honesto, pero está cometiendo unas erratas políticas que le van a pasar factura a su jefe, digamos jefe de organigrama por lo menos, el presidente Luis Abinader. Ustedes saben, y para muestra un botón, que recientemente las declaraciones de Miguel Ciara Hatton en torno a una nómina que él encontró ahí, 600 personas registradas a nombre de un periodista. En fin, nunca se aclaró si es que el periodista tenía una nómina de un millón y pico de pesos particular asignada y que las 600 personas eran por otro lado. Aunque en la defensa que hace Guillermo Gómez de sí, da a entender que esas 600 personas estaban asignadas a él. Pero bueno, el punto es que eso causó un revuelo. Y se criticó en el PRM la figura de Miguel Ciara Hatton. Sin embargo, lo mismo acaba de hacer el ministro de Educación, quien acaba de hablar o revelar unas nóminas fantasmas en el Ministerio de Educación que ascendían a unos 70 millones de pesos. Esto no es paja de coco. Y sin embargo, al momento de esta afirmación, las declaraciones de Ángel Hernández, ministro de Educación, no han tenido el impacto que sí tuvieron las de Miguel Ciara Hatton. Pero tenemos que advertir aquí que las declaraciones de Miguel Ciara Hatton tuvieron impacto por el hecho de que atacaron la figura de Orlando Jorge Mera. Y yo dije, lo que él quería en verdad era atacar a Guillermo Gómez. Y todo apunta a que Guillermo Gómez venía con un escándalo contra Miguel Ciara Hatton. Y Miguel se adelantó a él. Pero lo que él no calculó es que en el discurso utilizado, en el cual tenía que usar sí o sí la figura de Orlando Jorge Mera, como éste no solo ya no está entre nosotros, sino que se fue de una manera atroz, pues eso inmediatamente provocó indignación del nivel medio hacia arriba en el PRM y todo el mundo le entró. A un punto de que todavía hoy se está exigiendo la destitución del ministro de medio ambiente. Pero en el caso del ministro de educación no ha ocurrido lo mismo porque todos saben que entrarle a eso es poner de relieve la figura de Roberto Fulcar. Y nadie en el PRM quiere entrarle a eso. Uno porque hay amigos de él o personas por otro lado que saben de la fuerza que aún tiene Roberto Fulcar en el PRM. Esto no es un asunto de que si Nuria, que si Alicia, no, no, no. Esto es un asunto interno en el PRM. Y hay que reconocer, hay que decir que Roberto Fulcar es una figura que internamente en ese partido tiene poder político. Conoce la idiosincrasia de las bases y es una figura respetada en esas bases. Y a nivel ya del tú a tú, que si Alfredo Pacheco, que si Nenay Cabrera, que si Fulano, que si Yello Sanlo Batón, todos respetan y algunos incluso temen a Roberto Fulcar. Entonces, no van a tocar esa tecla, no van a atacar al ministro Ángel Hernández públicamente porque no quieren hacerle un daño político dentro de su estructura, ¿no?, del juego de poder a una figura, a una ficha como Roberto Fulcar, que todo el que está ahí dentro sabe que el presidente Luis Abinader tendrá que sentarse con él en algún punto porque él no puede dejar a esa figura así gravitando fuera de su órbita porque entonces puede ser captada por un elemento adversario a la reelección. Ahora, yo no sé qué es lo que Luis Abinader le va a hablar a Roberto Fulcar. Yo no sé con qué lo va a comprometer. Yo no sé cómo se vuelve a unir, cómo se vuelve a arreglar ese tipo de relación después que ocurrió lo que pasó entre ellos dos. Pero caramba, ellos son gente, ellos son grandes, son adultos. Ellos entenderán si es que quieren entenderse. Pero las declaraciones de Ángel Hernández, el ministro de Educación, hablando de una nómina fantasma de más de 70 millones de pesos, etcétera, eso le cae directamente al otro ministro. Ni siquiera le cae a los que venían del PLD, sino al otro ministro de este gobierno. Y ni hablar que aunque Luis no lo quiera, también lo puede salpicar a él y su reelección. Por eso es que esas declaraciones son imprudentes. Pero además, ya deja de manifiesto que por lo visto, a lo que fue el ministro Ángel Hernández a ese ministerio fue básicamente acabar con la figura del que estaba. La impresión que me queda es que se quiere enviar un mensaje. Se le quiere enviar un mensaje al ala política por parte del ala empresarial del PRM, destruyendo y haciendo añicos a la máxima figura del ala política que era Roberto Fulcar. Así es como yo veo ese juego de poder. Y esto está creando un lío, señores, un bendito lío, que en cualquier momento se le sale de control total al presidente Luis Abinader. Porque ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Qué es lo que estoy advirtiendo? Que el presidente, que es el mandatario, tiene que ser la figura referente para resolver cualquier conflicto en el partido. Eso garantiza gobernabilidad, porque se trata de funcionarios, aunque uno ya no esté, pero son funcionarios. A no ser que en República Dominicana se instaure una ley que diga que los máximos funcionarios del comité central de un partido no pueden estar en el estado, cosa que no existe, cosa que no tenemos, lamentablemente, por cierto. Lo que vamos a tener es máximos dirigentes de un partido que van a ocupar los cargos más importantes en el estado. Entonces, ¿qué ocurre? Que se están matando entre ellos. Y como hay uno que de momento no tiene una relación, digamos, muy buena con el presidente, esa capacidad, ese factor de mediación que se da o que tiene que tener el mandatario, Luis Abinader no lo está exhibiendo. Y es ahí donde la gobernabilidad se ve comprometida. Señores, esto no es paja de coco. Estos asuntos, denuncias de funcionarios de cara a los que estaban del propio partido, a mediano plazo, crea un problema de gobernabilidad que no se puede percibir, que no la imagen que nos brinda es muy, pero muy confusa y nada nítida. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos, del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Super Lotedón, Super Lotedón, necesito ayuda. Viene el día de las madres y no tengo dinero. Lotedón te tiene la solución para que te mantenga frío con la doña. Locutor, explícale. Con gusto Super Lotedón. Agarra 4 una vez más te enfría con mamá con un millón semanal. Al realizar tus jugadas de la garra 4, generas un código para participar por un millón gratis que estaremos sorteando todos los domingos del mes de mayo del 2023. Bien, de Lotedón. Genera tus códigos semanales desde el primero de mayo. Sorteos los domingos 7, 14, 21 y 28 de mayo. Lotedón, tu lotería de las dos. Señores, les recuerdo que tenemos la quinta pata. Suscríbanse a la quinta pata justo encima de mi dedo. José Maracallo, Fernando González, Edwin Cruz y Mario Herrera hablando de todo, pero no como todos, pero para que sepan de qué va la quinta pata. Acá les dejamos un fragmento de uno de los tantos comentarios que hacen en su canal de YouTube. Bueno, señores, seguimos con Elizabeth Silverio, porque ese demonio, ese demonio, ese monstruo, no se creó de la nada y tiene muchos arquitectos y tiene muchas personas que se confabularon a su alrededor para que su centro operara con resultados. Bueno, pero ya esa discusión la tuvimos con Maracallo en un corte anterior. Entonces, Mario Herrera, ¿quién tiene la mayor responsabilidad de que ese monstruo tuviera funcionado? No, evidentemente el Estado, pero el Estado directamente en las instituciones de control, y en este caso es el Ministerio de Salud Pública, porque estamos hablando de que todo médico acreditado en el país debe tener un S4, que viene del Poder Ejecutivo. Ahora bien, el Ministerio de Salud Pública es quien acredita a cualquier centro de salud. Si usted va a sacar una clínica, un Recovery Home, una casa de recuperación, un consultorio, usted tiene que pasar un proceso de evaluación del Ministerio de Salud. Que, ojo, existe un viceministerio que es quien directamente trabaja esos permisos. Ese proceso lo lleva un viceministerio. ¿Qué pasa? Según el reportaje, ella creó esa institución en el 2021. Entonces, yo, inclusive en un debate que tuve aquí recientemente en Twitter, hay un usuario diciéndome que yo lo politicé, porque yo le respondí al mío, que tiene que ver el reportaje, porque está diciendo que, por ejemplo, él empezó a hacerle la culpa al Senado. ¿Cómo que es posible que el Senado vaya, cualquiera pasa cantando y lo ponga ahí como profesional? Yo no, mi hermano. El Senado no tiene que ver con eso, porque el Senado no es quien evalúa ni acredita centros de salud, que lo hace el Ministerio de Salud. Si el Ministerio de Salud dice, autorizó, perdón, a esa persona funcionar y crear una institución de salud, es porque el Ministerio de Salud acredita que ella tiene el perfil y hizo los filtros. El Senado no va a venir a cuestionar eso. A partir de ahora, el Senado podría empezar una investigación ahora de que de ese proceso, que es del 2021, porque el reportaje dice que ella creó su institución en el 2021. ¿Quién era ministro en el 2021 cuando se creó su institución? ¿Quién era el viceministro o viceministra de ese momento? Sí, hay que ver. Si es muy al principio, al principio, era Plutarco Jaques. Plutarco Arias, el dueño del Centro Médico de la Unión en Santiago. Él era el ministro de Salud Pública. Y recuerda, creo que el día antes del discurso del presidente, creo que fue el 26 de febrero, ¡pam! lo partieron. Y eso se quedó muy por debajo. Renunció un exdiputado. ¿Tú recuerdas eso? Un exdiputado del PRM que estaba como en calidad de asesor. Y una viceministra también de Salud. Sí, también la rompieron. Porque había un lío ahí con la vacuna. Y él dijo, por presión, yo no me he prestado. Había un lío de la vacuna. Y ese que yo te estoy diciendo, que no recuerdo el nombre de él, él salió así de que renuncio y voy a incurrir en nuevos proyectos. Mentira. Usted lo pudo no renunciar para no meterlo preso. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé. ¡Gracias!